La agencia de calificación de riesgo Moody's ha pronosticado un impacto de 500.000 millones de dólares a nivel global de los posibles aranceles de hasta el 25% que Estados Unidos estudia imponer sobre las importaciones de automóviles, según un informe publicado este martes por la compañía financiera. Si se implementaran los aranceles de EU de hasta el 25% y las medidas de represalia correspondientes de los principales socios comerciales de automóviles interrumpirían unos 500.000 millones de dólares en transacciones comerciales advirtió Moody's en un aviso a su cartera de inversores. De acuerdo a sus cálculos, los 500.000 millones que podrían verse afectado representan el 2,8% de las importaciones mundiales de 2017 y en el 0,6% del PIB mundial de este mismo año. Por ese motivo, Moody's apuntó que las consecuencias económicas de esos posibles gravámenes serían significativas, ya que esas sanciones a los automóviles perjudicarán la economía mundial al distorsionar los precios y crear ineficiencias, el ritmo ya debilitado de la expansión global magnificaría las presiones de crecimiento global, causando un impacto más amplio en la confianza de las empresas y los consumidores en medio de unas condiciones financieras más restrictivas vaticinó la prestigiosa agencia de calificación. Moody's publicó estos datos después de que el Departamento de Comercio estadounidense enviase recientemente un documento a la Casa Blanca sobre cómo proceder para imponer estos aranceles de hasta el 25%, según medios locales. La industria automovilística de EU reaccionó este lunes a las recomendaciones y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que tenga en cuenta al sector privado, antes de tomar una decisión al respecto. Es fundamental que nuestra industria tenga la oportunidad de revisar las recomendaciones y asesorar a la Casa Blanca sobre cómo los aranceles propuestos pondrán empleos en riesgo, impactarán en los consumidores y provocarán una reducción en las inversiones de EU que nos llevarán décadas atrás, señaló la Asociación de Fabricantes de Motor y Equipo de EU en un comunicado. El año pasado, Trump ordenó al Departamento de Comercio investigar las importaciones de automóviles, incluyendo camiones y piezas para determinar sus efectos en la seguridad nacional de EU. Asimismo, contempló imponer aranceles de hasta el 25% a las importaciones de vehículos y componentes. Desde entonces, patronales, gobiernos e instituciones económicas alrededor del mundo se han mostrado contrarios a esta medida por su posible impacto a la economía global.